Buenas tardes, les saluda Nayfer Suárez. En este país cultural destaca la siguiente información. Con malabares y música orquestal, el Festival Internacional de Teatro Progresista cerró el telón. La carpa de PDVSA, la estancia, se sumergió en un espectáculo de lujo, fuera de lo común. Mezcló el equilibrio, la actuación y música orquestal. Los seis malabaristas del grupo español Pitacatro hicieron lo propio, al lograr transmitir emociones con sus objetos y expresiones faciales. La verdad que nos llevamos todo el amor de la gente, toda esa energía tan maravillosa, todo ese calor que tenemos aquí, que no es solo el del clima, sino también el de la gente. Con también una ciudadanía y un equipo de producción y de logística maravilloso, muy profesional, con una formación tremenda en artes escénicas y estamos felices. Esta sonoridad circense de clarinetes, trompetas y violonchelo estuvo a cargo de nuestra Filarmónica Nacional de Venezuela. Un intercambio cultural en el panorama escénico. Bueno, fue una experiencia de aprendizaje maravillosa, no solamente para mí, para toda la orquesta, poder ser parte de la escena, poder formar parte de un guión, hacer que la música tenga un rol que vaya más allá de los sonidos. Los aplausos, bravo, otra función, fueron expresiones al unísono de este evento de alta factura, que contribuyó a que sea más humana la humanidad. Un encuentro del teatro de Necholano con el mundo.